DJ Rodrigo Soy tu amigo en las buenas y en las malas Y te acompaña todo mi ser para allá donde tú vayas Quiero que sepas que yo me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espera que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar De todos estos hombres que te usan por diversión Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez Está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien Ella sospecha, te anda robando pa' ayudarla así Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar Ella está sola, tres hermanitos que esperan en él Y él se prepara, que hoy va a salir y es por última vez Lo ves a todos, mamita hermosa juro volveré Y todos abrazados, y él sale agazapado Pero jamás sabe volver Cualcito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño ha muerto en la calle La gente no sabe que era pa' comer Otro niño perdió su vida Fue la injusticia que acabó con él Ya no va a volver Juancito Su mamá lo espera como todos los días Y sus hermanitos lo lloran Pero ya no va a volver nunca más ¡No! Hoy salió Mari en libertad Hoy salió Mari en libertad Esta sola parada en una esquina Han pasado los años y salió el libertad El barrio está cambiado hoy Al llegar, desde el fondo una viejecita Hola Mari querida, hola, hola mamá Mari llora desconsolada Porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña Lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdónenme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar ¡Mari! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito coche negro! ¡No te la lleves al altar! ¡Sí! ¡Sí! Me encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desagrando en piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Tu guantesa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar ¡Maldito coche negro! ¡No la lleves al altar! ¡No iré a esperar un hombre! ¡No cuba mi lugar! ¡Maldito coche negro! ¡No la lleves al altar! Porque si entra a la iglesia Será punto final ¡No! El día que juegas Me mandas todo lo que tengo En tu casa Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón, zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me cojo ir No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no ser de fiel Aquí en esta bolsa Te cabe la vida Con ella Con ella la espalda Sal libre otra vez El día que juegas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que juegas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Hoy vuelen sin rumbo Que no dueran más Nunca más ¡No! Tanto amor Tanto amor que yo tengo por vos Aquel bello despertar Al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas En un beso y tanto abrazo Te sentí mi hoy lejana Tuve miedo de perderte Desde aquel momento azul Desde aquel momento azul No dejaré De quererte Amame Como yo te estoy amando Quiereme Siempre te estaré esperando Húndete Húndete En mis brazos Tan ardientes Húndete Alégrate Porque están ya las alegrías Amame Amame Como yo te estoy amando Quiereme Siempre te estaré esperando Húndete 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 En mis brazos Tan ardientes Alégrate Con mis bañanas Al regresar a su casa Vio a su hijo llorando Su carpetita embarrada Su carita agollada ¿Qué es lo que te ha pasado? En el colé me dijeron Que yo era un niño adoptado Por ti yo he peleado Vos no sos mi papá Hace tiempo un día Cuando eras muy pequeño Te abandonaron sin piedad Justo al frente de mi lugar A mami el sueño se le cumplió Al fin tuvo a su hijo A ella su orgullo eres tú Aunque eres hijo adoptivo Dime, dime, dime ¿Qué piensas hijo de la vida? Dime que hace tiempo Tu padre era igual que tú Dime, dime, dime ¿Qué piensas hijo de la vida? Dime que hace tiempo Tu padre era igual que tú Quiero contarte amigo mío ¿Qué por qué estoy en ferritas? Pagando esta condena El destino me jugó La vida me ha marcado Como el peor de los pobres Sin saber que en mi camino Solo a esas yo iba a amar Que podía volviera Que al llegar yo de trabajo En los besos de otro hombre Se entregaba con pasión Que al ver la traicionera Se influyó en una fuerza de odio Y con la furia de los celos A mi vida desgracié Vamos Y tengo que pagar Porque mi vida es un castigo Por eso sufro hoy Mi buen amigo Y a esta sociedad Yo no le pido Que me perdonen Y si yo dejo de pagar A mi culpa Y entreguén las cumpliré ¡Opa! ¡Echa parra! ¡Vamos! ¡Arriba los papitas! ¡Jofre! ¡Satroque! ¡Con queso! ¡Arriba! ¡Pila Corina! ¡Poninado! 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 ¡Eta canción! ¡Es para ti! ¡Poninado! ¡Poninado! ¡Ejército! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Tómanos de la mano! ¡Mirán! ¡Están enamorados! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Camino hacia la iglesia! ¡Se nota en la tristeza! ¡Qué hay en su mirar! ¡Sí! ¡Ahí van! ¡Yo sé que no lo quiero! ¡Sí! ¡Ahí van! Tanto y yo solamente ¡Ahí van! ¡Fijindo su alegría! ¡Ahí van! ¡Ahí van! Camino hacia el alenar Vamos todos, yo sé bien Que nunca olvidarás que fui tu amante Y el primer de enseñarte el amor Vamos, yo sé bien Que cuando estés con él íntimamente Me tendrás a mi presente Extrañarás mi calor Si vas a extrañar mis besos Mis abrazos, mi caricia, mi calor Cosita buena Bueno, ahora Dámala La mando el vino para los pies Y que esta última vez Que me voy a jugar Se lo pudo bien Y que esta última vez Hoy tengo que ganar Es por mi cabeza Ya perdí un perro Mi compañero de ley Solo usted me queda No me hagas sufrir Y no te lo diré Antes que me muera Vamos Y deje de llorar Vieja querida Lo tengo que hacer Hoy me juego la vida Dime su bendición Vieja querida Y si no vuelvo hoy Hoy ya perdí mi vida Todo el mundo la miraba Yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto Al lugar Y me la miré Por eso fui a echarle mi cara Que ya estaba equivocada Y que ya no siento nada Hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa Egoísta y ambiciosa Un día me devolvió El aviso Y buscando otros caminos Volvió como una paloma Y yo como un pajé Triste y serio De tu vida Vamos Oh señor Asúdame Ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas Que corturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor Que tuve a ser Quiero vivir Oh señor Asúdame Ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas Que corturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor Que tuve a ser Quiero vivir Querido amigo Escribe esta carta Para saludarte Hoy de 3 de agosto Y hasta tu cumpleaños Aunque entre rejas Lo festejarás Quiero contarte Hoy de tus amigos Y de tu familia Que te quieren mucho Y también te esperan Anciosos el día De tu libertad Te condenaron mal A tu trabajo Te dirigías Y te mando encerrar Y te mando encerrar Que el robo Fuera un policía Que los cumplo feliz Los pobres no tenemos justicia Hoy brindamos por ti Por tus amigos Y tu familia Que lo cumplo feliz Amigo Estás enamorada Mi amor La traición amarga al saber que él te engañaba Y pasa al borde del abismo con intenciones de suicidio Consumida por el vicio, tu vida corre peligro Te entregaste por amor lo más puro y lo prohibido No te dejes caer, aún tú puedes vencer A todo hombre le hace falta el amor de una mujer Una mujer enamorada, te entrego todo de ella El abuso de su confianza, sabiendo que ya lo amaba Esa mujer enamorada, deja la vida cada noche Y bebe para recordar lo feliz que fue a su lado Una mujer enamorada, una mujer ilusionada Ante ti señor, yo te pido perdón, quisiera inventar mi amor Sufrí mucho en la vida, noche de hambre y de frío Te doy la decepción, con el alma herida, mi vida destruida Quiero confiarte a vos Que la malaria señor, mi alma envenenó Y a mí me empezó, robo y horto un juez Sentenció a pagar, hachañas de mi vida En la celda lloré tantas veces y aprendes Que la suerte se termina Se te pasan los días, se te pasan los años Ya no tienes familia En la cárcel aprendes que los amigos de ayer No existen más en tu vida La que antes era mi novia Y me tatué con su nombre Vuelta vino a visitarme Y soledad lo tengo en el corazón Yo no tengo alegrías Tan solo espero que llegue El día que yo deje Mis penas en el penal Y soledad lo tengo 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 en el penal Señor juez, hoy vengo a contarle de lo que fue mi vida antes No piense que siempre he sido un ladrón, ahora le voy a contar lo que es la realidad Señor juez, en la risa yo vivía, era un hombre bien honrado Pero el hambre invadió mi hogar y mis hijos no tenían pa' comer Y en silencio solo pregunté Ya no puedo seguir así, tendré que ser un sinvergüezas más y salir a robar Yo le pido tan solo piedad, yo le pido tan solo piedad Tantos años se cerraba en la celda y mis hijos preguntan por papá Yo le pido tan solo piedad, yo le pido tan solo piedad Ha llegado una carta de mi mujer, que mi niño se muere en un hospital Señor juez Vieja, esta carta es para vos Es para vos que estás allá tan lejos A mi hija, a vos te escribo Esta carta para contarte Yo no soy el mismo de antes Porque a mis sueños le arrepacaron El amor que soy un niño Voy de tener junto a su madre Y es por eso que no consigo El consuelo para aliviarme Por las noches cuando duermo Siento tus manos acariciarme Y tu voz que a mi me dice Dorme tranquilo que ve cuidarte Pero sé que es solo un sueño Que al despertar tu te habrás ido Y es por eso que mi alma llora Y no puedo de ti olvidarme Mi vieja Mi vieja Que desde el cielo me estás mirando A Dios le pido que te deje venir Aunque sea un ratito por las noches Para poder sentir Que te estás aquí conmigo Ven y va Me di de Dios Que hijita linda Que te deje venir un ratitito aquí conmigo ¡Bueno! ¡Doctor! ¡Emergencia! 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 Mata para usted Su hijo muere en un hospital La impotencia Me cegó Por llegar sea como sea ¡Emergencia! ¡Emergencia! Un mal herido me encontró en la cama clamando de dolor Me miró y descansó como diciendo papá de valor Quiso hablar, no entendí nada, cerró los ojos y ha marchado con Dios No dudé en creerlo hasta que ese doctor lo cubrió ¿Cómo le explico a su madre? ¿Por quién soy tan orgulloso de ser yo su padre? ¿Por quién miramos en noche de desdicha y coraje? La vida te lo quitó en manos de un cobarde ¿Cómo le explico a su madre? Frente a mí ya sé su cuerpo, lo miro y es un ángel Ay mi Dios, si esto pasara mañana se olvida Entonces yo te diré, tú y yo no somos nadie Nadie, nadie, nadie Nadie de todos Sí Porque somos amantes de amor Somos futuros amantes Sí Aún no te decides y no es porque lo quieras No es un gran partido y hoy conmigo juegas Estás metida de mí y no quieres jugar Dice que tienes miedo y mucho que arriesgar Futuros amantes Futuros amantes Futuros amantes Estaremos juntos porque nos queremos Futuros amantes Futuros amantes Es que ya no aguanto este amor secreto Futuros amantes Quédate conmigo Ya no tengas miedo Futuros amantes Es que ya no aguanto Emprendamos vuelo Emprendamos vuelo Emprendamos vuelo Juan Manuel Juan Manuel Te fuiste una tarde Te fuiste una tarde y no volviste más Y nosotros Te estamos esperando aquí en esta celda Y te hicimos esta canción para dos Juan Manuel Compartimos la cena con el dispositivo Con la misma mujer Con la misma condena Fue su nombre Quédate conmigo Que aquella noche soñaba Y también deliraba Presidiendo su muerte Pues lo supe comprender Que eran guardianes de la noche Futuros de los uniformes No los olvidaré Con su mirada perdida Con su alma y tranquila Hoy recuerdo ese grito Oye hermano mío No me dejes Padecer Grítame de mis hijos Y a mi vieja querida Y aunque arrastre su vida Tú me lo debes prometer Con la impotencia en mis manos Con las ganas pude abrazarlo Y él me dijo sin saber Amigo regresaré No, no Y me quedé tan solo Y me quedé llorando aquí Parado en esta celda Con un amigo yo lo perdí Partido en mil pedazos Tirado, abandonado así Como un perro cualquiera Como un criminal sin fin Yo fui quien te vio morir ¡Gracias por ver el video! No puedo dejarte de amar mi amor ¿Por qué te llevo en mi pecho? Esta noche mirando la luna Encerrado en mi cuarto En la oscuridad Me vienen los bellos momentos Todos los recuerdos que no volverán He sentido el dolor en mi cuerpo Clavado en mi pecho como un señal Tanto te he querido, tanto te he amado Y ahora la envidia nos viene a separar Pero yo no puedo dejarte pensar No puedo dejarte de amar No puedo dejar que al final La gente tenga la razón Pero yo no puedo dejarte pensar No puedo dejarte de amar No puedo dejar que al final La gente tenga la razón No, 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 no DJ Rodrigo